Preciosos, preciosos, esta Navidad. Tik Pak pañales Totus Cuidado Premium a 54 soles 90 y con tu CMR a 52 soles 90 cada pack. Shampoo acondicionador Murana por 400 mililitros a 14 soles 50 y con tu CMR a 13 soles 50 cada uno. Mamá sabe hacer única esta Navidad con Preciosos en totusitotus.com.